Pumas enfrentaba a las Águilas de la América en el partido de vuelta de la semifinal de la apertura 2015 en el Estadio Olímpico de Ceú. Desde las 10 de la mañana, las gradas comenzaban a poblarse con los aficionados de los Pumas. Poco antes de las 11, las gradas ya lucían un lleno espectacular y el Clásico Goya retumbaba en toda ciudad universitaria. Los Pumas saltaron a la cancha y la emoción era indescriptible. A una sola voz, Ceú entonó el himno universitario. Por fin la espera terminó y los equipos saltaron a la cancha. El partido comenzó tenso, ríspido, pero la fiesta era en la tribuna. El América era muy peligroso y dominaba el partido a placer. Los Pumas no se encontraban en la cancha. Con mucho nerviosismo, pero los aficionados de los Pumas no dejaban de alentar. Y por fin, el grito de gol de un estadio pletórico estalló. Pumas estuvo a punto de anotar el segundo. América hizo sufrir a los aficionados de la universidad, pues estuvo muy cerca de lograr el milagro. El partido terminó, no sin antes el drama, por un pésimo partido de los Pumas. Y como es costumbre, los jugadores se fundieron con su afición en el Clásico Goya a una sola voz. Y la fiesta comenzó afuera del estadio. Misión cumplida, como sea, perdiendo en casa 3 a 1, sufriendo de más. Pero los Pumas lograron el objetivo, eliminar al odiado rival y llegar a la final. Demostrando que ni la cartera, que ni el poder, pueden encontrar la garra, la pasión, el amor a los colores. Y que si el equipo no los puso en este partido, la afición demostró que la grada también juega. México, Pumas, Universidad. Con imágenes e información, enviado especial Alfredo Cancé Cobrena, MVM Deportes.